Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Cabrera, gerente general de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú, PROVIT. PROVIT es una asociación sin fines de lucro que representa los intereses de los productores y exportadores de uva de mesa del Perú. Es una asociación que se fundó en el 2001, con lo cual tiene 23 años, tiene 53 asociados. Estos 53 asociados representan aproximadamente el 78% del volumen exportado por Perú al mundo en términos de uva de mesa. Bueno, nosotros hemos concluido la temporada 22-23 de uva de mesa en el mes de abril con envíos por 71.4 millones de cajas de 8.2 kilos. Con estos 71.4 millones de cajas de 8.2 kilos, Perú se ha convertido en el primer exportador del mundo en volumen de la uva de mesa. Los principales destinos de los envíos de la oferta peruana de uva de mesa en ese orden son Estados Unidos en primer lugar, alrededor del 47%. En segundo lugar está Países Bajos, con alrededor del 13%. Y en tercer lugar está China, con alrededor del 8%. Estos tres destinos son los más importantes para nuestra oferta y son los que han liderado la participación de los destinos de los envíos de uva de mesa peruana al mundo. Entre las principales variedades, hoy por hoy nosotros tenemos una clasificación varietal realmente, por grupos varietales que denominamos. Tenemos cuatro grupos varietales con participación en el Perú, dentro de los cuales están las uvas blancas sin semilla, que son el grupo varietal más importante actualmente. Alrededor del 50% del volumen de la oferta peruana es de la uva blanca sin semilla. Después también tenemos la variedad de rojas sin semilla. En tercera posición la variedad tradicional con semilla red globe. Y en cuarto lugar la uva negra sin semilla, que cierra la participación con alrededor del 5%. Eso es una oferta relacionada a grupos varietales. Si lo vemos por variedades de manera individual, la variedad más importante de nuestra oferta es la variedad Sweet Globe, que es la primera vez en la historia de la oferta peruana de uva de mesa, que es la variedad número uno del Perú, tradicionalmente había sido la Red Globe, que hoy por hoy es la variedad número dos de la oferta peruana. Como variedad número tres está la variedad Autumn Cris, que es otra variedad verde sin semilla o blanca sin semilla. Como variedad cuatro está la variedad Allison, que es una variedad roja sin semilla. Y como variedad cinco está la variedad Sweet Celebration, que también es una variedad roja sin semilla. Estas cinco variedades son el top five de nuestras variedades que actualmente se exportan al mundo. China durante la última temporada ha tenido una reducción en los envíos a este destino, principalmente centrada en los problemas que tuvimos durante la campaña 22-23 de uva de mesa. Recordemos que hemos tenido paros de transportistas, que afectaron la transhabilidad en los puertos, que hemos tenido también paros y tomas de carreteras en ICA, movilizaciones sociales que imposibilitaron que se puedan tener las carreteras despejadas, todo esto en el marco de la caída de Pedro Castillo de la presidencia. Todo eso afectó definitivamente la temporada de uva. Y por eso es que los envíos, o una de las razones de que los envíos del Perú a China se hayan reducido, está justamente centrado en estos acontecimientos que sucedieron en el Perú. China ha caído los envíos alrededor del 35% respecto a la temporada pasada, lo cual es realmente un dato que lamentablemente lo comunicamos, porque Asia es uno de los principales mercados en términos de precio, en términos de valor por la uva. Entonces, a lamentablemente reducir los envíos se han priorizado otros destinos, que evidentemente no tienen un precio tan importante como es el caso del mercado asiático, del mercado chino. El grupo varietal más importante de los envíos a China es el grupo de la blanca sin semillas. La blanca sin semillas es el grupo varietal que mayor proporción de los envíos tienen hacia Asia, y después la clásica red glob, que la red glob también es una de las variedades muy demandadas en Asia. Otro dato que es muy importante que sepamos y que seamos conscientes es de la cantidad de empleos directos que genera esta industria. La industria peruana de uva de mesa genera más de 100.000 puestos directos formales de trabajo que están distribuidos a lo largo de toda la costa peruana. Genera empleo desde Piura hasta Moquegua. Es decir, son más de 8 regiones del Perú las que generan posiciones de trabajo directo, formal, a partir de la agroindustria peruana de uva de mesa. Esto genera desarrollo, crecimiento y la verdadera descentralización, que es lo que queremos para el país. Bueno, cosas que no se han podido hacer en otros aspectos, la industria y los empresarios del sector agroindustrial de uva de mesa han generado en el Perú. Más de 100.000 puestos de trabajo directos y además que tienen buenas prácticas, que generan un buen ambiente laboral, que tienen un código de conducta y un código de ética, que generan la capacitación y el desarrollo y que sobre todo generan una cultura de excelencia en las operaciones. También es importante reconocer que durante esta temporada hemos tenido ciertas semanas en las cuales se ha realizado un envío considerable a ciertos destinos. Esto evidentemente ha tenido un impacto en los precios, en los retornos que se dan por la fruta. Yo creo que este es el momento adecuado de que nos preguntemos realmente cómo va a estar redida nuestra estrategia hacia los destinos a los cuales tenemos que llegar y en los momentos en los cuales tenemos que llegar. Nuestra oferta es bastante amplia. Hoy por hoy producimos y exportamos uva de agosto a abril, pero tenemos una alta concentración en determinados meses, que ha sido la clásica ventana comercial del Perú. Si queremos que nuestra oferta se mantenga y que no caiga el nivel de precios, tenemos que ser consecuentes y poder identificar bien los destinos a los cuales tenemos que llegar y el momento en el cual vamos a llegar. Puesto que si todos llegamos al mismo destino, en el mismo momento, la caída del precio es más que segura. Y para que esta industria se mantenga de manera sostenible, necesitamos justamente hacerle un doble clic al momento en el cual exportamos nuestra uva y a los destinos. Por eso es que una de las labores que promueve el sector privado a través de la asociación, junto con el sector público como es en ASA, es la apertura de mercados. Buscamos cada vez tener más mercados abiertos para que la oferta peruana pueda llegar a más destinos y sobre todo pueda llegar en diferentes momentos. Y así oxigenar un poco a los mercados que durante esta última temporada, por diversas razones que han acontecido en la temporada, hemos terminado enviando más de la fruta que se debió haber enviado porque eso tuvo un impacto directo en el precio de la fruta.